Estamos comenzando un año nuevo de estudios en esta institución que ya tiene una historia de fuerte valor para los entrerrianos. Nosotros tenemos una policía que tiene muchos méritos, que es muy íntegra, respetada por la población, que colabora como un brazo fundamental en todas las investigaciones judiciales y en la prevención del delito. Nos enorgullece la capacitación que damos, tanto en esta institución que forma oficiales, como en Villahuay que formamos suboficiales y en Tala también. ¿Por qué nos enorgullece? Porque no es una capacitación que solamente se vincula con contenidos de derecho o con los ejercicios propios o con la destreza propia que tiene que adquirir un policía, sino que va renovando sus contenidos y va ligando con la sociedad, incorporando nuevas tecnologías, incorporando nuevas destrezas que requiere la vida en el siglo XXI. Así que ha sido muy emotiva la ceremonia porque además se agregó un homenaje especial a los que perdieron la vida en el Área San Juan, que son 44 miembros de la Armada Argentina, entre los cuales estaba Fernando Mendoza, un entrerriano que no llegaba a tener 40 años, cuyos padres nos honraron hoy con su presencia y recibieron con emoción y con agradecimiento la composición de una canción, de una marcha que ha hecho uno de los miembros de nuestra banda policial. Sí, muy contento por ser la primera y única fuerza a nivel país que ha compuesto por decisión propia una marcha militar para homenajear y recordar a los héroes del Área San Juan. Fue el compositor del Subcominsario Santos Mil de la banda de policía y fue entonada por primera vez acá en las escuelas como broche de oro del hoy inicio del ciclo electivo. Nos acompañaron familiares de los tripulantes, un acto muy emotivo. ¿Cuántos chicos ingresan en la escuela de oficiales? Bueno, creo que aspirante, este año fue récord en la cantidad que hemos tenido. Tuvimos 700 aspirantes para cadete primer año, incorporamos 100 y ahora hicimos una convocatoria para la escuela de agentes de policía que funciona en Villaguay. Si bien los exámenes de admisión se hacen acá en esta escuela, tuvimos un récord de 1.500 inscriptos, vamos a incorporar 250 entre jóvenes y chicas también que van a ingresar a la escuela de Tala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!